Y las autoridades del municipio de Saravena realizaron durante dos días un consejo de seguridad para analizar las medidas y el atentado contra el empresario y dirigente político. Se reforzará la seguridad a la salida y entrada de la ciudad. La seguridad en el municipio de Saravena se reforzó debido al taller Construyendo País que realizó el presidente de la República, Iván Duque, en Saravena. Ahora se investiga si el atentado era contra el dirigente político. Aquí el municipio de Saravena está atento, el pie de fuerza con el taller Construyendo País del 9 de marzo de este año, pues se reforzó el tema de seguridad y estamos en búsqueda de descartar que efectivamente no sean sucesos en contra de una persona natural que es el que reside en el inmueble y que fue contra la fuerza pública del batallón de nuestro municipio. En el consejo de seguridad que se realizó en Saravena se acordó realizar más controles en las entradas y salidas del municipio de Saravena. Haremos mucho más el incremento de controles de seguridad, tanto en el sector, sabemos que es la entrada departamental del municipio que comunica a otros municipios como Puerto Nariño y esto se incrementará en la medida de establecer que no se vuelvan a presentar este tipo de artefactos o bloqueos en las vías. Durante dos días se realizó consejo de seguridad para esclarecer los hechos en esta localidad. En el transcurso de hoy estamos llevando al consejo de seguridad entre hoy y mañana a confirmar que intervienen básicamente las autoridades de policía y ejército junto con el alcalde en este caso para establecer y tomar las medidas definitivas en procura de mantener la seguridad de nuestro municipio. Según Edgar Pavón, secretario de Gobierno Municipal de Saravena, lo que se busca con las autoridades es tener la certeza contra quién era el atentado. Sí, la idea es que desafortunadamente es un sitio estratégico que se puede presentar para atentar contra la fuerza pública y pues lo que estamos es esclareciendo estas medidas sin tomar ninguna, digamos, connotación que estropee la investigación. El funcionario manifestó que algunas cámaras de seguridad en Saravena no están funcionando. Uno de los factores que más nos preocupan es el tema de las cámaras de seguridad de nuestro municipio. Sabemos que manos inescrupulosas han deteriorado algunos cableados. Sin embargo, para el mes de mayo ya entran en vigencia las nuevas reparaciones que nos permitirán tener medios probatorios para esclarecer este tipo de situaciones. Por el momento se reforzó la seguridad en los alrededores de la propiedad del dirigente político del municipio de Saravena.